Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú y hoy estamos en el día 14 de septiembre. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 y una vez más, mil disculpas por el retraso. Bueno, seguimos con el libro de Ezequiel. Ezequiel está muy substancial, la verdad. Me está demorando mucho, pero bueno. Pero está increíble, me gustan los mensajes mucho de Ezequiel. Se parece mucho a Jeremías, pero con su propio estilo, podríamos decirlo, ¿no? Y bueno, eso, vamos a seguir viendo las visiones. Ezequiel es puras visiones prácticamente, una que otra amonestación, pero el resto es visión, 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 visión. Y me encanta, sinceramente me encanta, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, agradecer a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas, muchas, muchas gracias. Si no fuera por ustedes, mis queridos hermanos, sinceramente que yo no sé qué sería, ¿no? Y bueno, sin más preángulos, vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio del día de hoy. Y este, vamos a orar por eso y también por el muro de oraciones, ¿no? Así que, oremos. Por eso que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor, gracias por un día más de vida. Una vez más, mi Dios, estamos aquí ante tu presencia para estudiar tu palabra santa y divina. Sea una vez más, mi Dios, tus palabras sean las mías, mi Señor. Permítame suena de romper tus labios, simplemente un instrumento son mío en ti es lo que quiero ser, mi Señor. Por favor, ayúdame, ayúdanos, mi Dios, a seguir adelante y ser cada día mejor. Por este pido, por el muro de oraciones, por cada uno de los pidos de oración, mi Dios, que llegan al ministerio de profesiones bíblicas. Y por tantas, tantas cosas más, mi Dios, que se me pasan por alto, mi Señor. Pero sobre todas las maneras, gracias, mi Señor, por darnos el privilegio de esto de tu palabra santa y divina. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos de igual manera. En el nombre de tu mano, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, empezamos con el capítulo 12 y aquí, bueno, el título de este capítulo nos dice dos señales simbólicas, ¿no? Y bueno, empieza como siempre empieza el libro de Ezequiel. Jehová, Jehová, perdón, Jehová me habló, ¿no? Y bueno, miren el mensaje que le da Jehová a Ezequiel, hijo de hombre o hijo de Adán, que es lo mismo. Tú habitas en medio de caza rebelde, o sea, en medio de rebeldes, en medio de unos necios, bueno, hay muchas maneras de traducir esta palabra. Los cuales tienen ojos para ver, pero no ven, tienen oídos para oír y no oyen porque son caza rebelde. O sea, en otras palabras no, disculpen la expresión, no se les da la gana ni de oír ni de escuchar, ¿no? Esto es lo típico, ¿no? Hay gente que es así un poquito rebelde, ¿no? Y uno le habla, le habla, le habla. Yo tengo, por ejemplo, un amigo, y siempre le aconsejo, y siempre hace todo lo contrario de lo que le digo. Entonces, he llegado al punto de que comienzo y le digo, oye, pero no hagas eso, que ni si qué, ni si cuánto. Y no, que bueno, es que le digo, yo un poco indignado le digo a veces ya. Digo, entonces le digo, ¿para qué me preguntas? Le digo, si vas a hacer lo que tú quieres, le digo. No hazme caso, le digo, te voy a ir mal, que no, que bueno, le digo. Tú siempre le digo, quieres experimentar, le digo. Es cosa tuya a la final, y siempre sucede, ¿no? No hace caso, le va mal, y bueno, va con uno al fin y al cabo para que se les solucione los problemas, ¿no? Entonces, miren, acá el pueblo de Israel es igual, simplemente es igual, ¿no? Se les decía, ellos sabían, no es que no sabían, no es que no entendían, ellos sabían y entendían perfectamente. Simplemente no querían, y eso lo vimos en el libro de Jeremías, ¿no? ¿Se acuerdan? La parte final. Pero bueno, sigamos, este, y miren lo que le dice, aquí le pone una señal. Hazte un equipaje de deportado, ¿no? O sea, hazte un equipaje, este equipaje, ¿no? Y ve de lugar en lugar como deportado, quizás reflexión. O sea, en otras palabras, aquí, este, Ezequiel iba a figurar la figura de alguien que es deportado, de alguien exiliado, de alguien que es desterrado, ¿no? Eso es lo que está aquí figurando, prácticamente, o al menos iba a ser. Y bueno, sigue el pasaje bíblico. Saldrás como deportado de entre, delante de ellos, perdón. Harás un agujero en la pared y saldrás por ahí, ¿no? Obviamente simbolizando una huida apresurada y loca. Saldrás de noche y te cubrirás la cara. Y no mirarás la tierra y te he puesto por señal para ellos, ¿no? Y así hice exactamente como Dios me dijo, ¿no? Y bueno, literalmente hizo eso, se puso así, se cogió el equipaje, hizo un hueco en la pared, salió delante de ellos. O sea, simplemente hizo una especie de dramatización, podríamos decirlo, ¿no? De lo que es, este, sería una deportación, ¿no? Bueno, muy, muy, muy obediente, este, Ezequiel en ese aspecto, ¿no? Y muchos de los proyectos de Dios, en realidad. Jehová por la mañana me habló otra vez y me dijo, ¿no te he dicho que son unos rebeldes? Bueno, Dios ya como que había alcanzado su límite, ¿no? Así dice Jehová que esta señal se refiere al pueblo. ¿Qué dice aquí? Ya, y a su vez, ¿no? Yo presagio para ustedes esto, les va a pasar a ustedes. O sea, esto que estaba simbolizando Ezequiel les iba a pasar a ellos también, ¿no? Su príncipe o su rey saldrá de noche con su equipaje, saldrá con la cara tapada, pero caerá en mi trampa y lo llevarán a Babilonia, pero no la verán. Y bueno, se refiere específicamente al rey Sedequías, ¿no? Que le sacaron los ojos y esa historia ya la vimos, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? Cuando los destierre sabrán que yo soy Jehová, libraré a unos pocos para que cuenten y reconozcan que soy Jehová. ¿No? Miren, aquí me gusta, esta palabra se repite muchísimo en el libro de Ezequiel. Para que sepan que yo soy Jehová, para que sepan que yo soy Jehová y para que sepan que yo soy Jehová. ¿Por qué se repite tanta esta frase? ¿Qué significa esta frase? Es simple. El pueblo de Dios se había olvidado de Jehová. Se había olvidado de las advertencias divinas. Pensaban que Dios no los veía. Pensaban que Dios no iba a hacer nada. Pensaban que Dios era impotente ante todo lo que ellos estaban haciendo y que no iba a hacer absolutamente nada. Pero aquí, con todo esto que iba a pasar, ¿qué iba a decir Dios? Van a saber que yo soy Jehová y que lo que yo digo lo cumplo. Prácticamente es lo que estaba diciendo Dios con estas palabras, ¿no? Una vez más, Jehová me habló. Come y bebe con temor, con terror, con angustia. Así comerá Judá por todos sus pecados, ¿no? Las ciudades quedarán desiertas, su tierra asolada, ¿no? O sea, todo esto que tenía que hacer el buen Ezequiel le iba a pasar a Judá. Específicamente Judá, porque era la que quedaba prácticamente, ¿no? Y bueno, seguimos. Una vez más, le habló Jehová. Ellos dicen, pasan los días y las profecías no se cumplen. Versículo 22. Oye, ¿qué pasa? Espérame, déjenme señalar. No lo he subrayado, ¿eh? Pero Jehová dice que se acerca el tiempo del cumplimiento de toda profecía. Señores, esto está a la vuelta de la esquina. Desde ahora no habrá más visión mentirosa ni adivinación engañosa. Bueno, todo lo que yo diga se cumplirá sin demora. Casa rebelde, así ha dicho Jehová. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? No, no pasa nada. Y no, que ni si qué. Eso vienen diciendo ya desde que yo era niño, desde que estoy en la iglesia. Y tantas cosas, ¿no? Señores, va a pasar. Y miren, yo de manera personal, soy joven, tengo apenas 28 años. Y el otro día hablando con mi papá, con todo lo que estaba pasando en Ecuador. Y mi papá me decía que es un hombre viejo. Maduro, perdón. Tiene como 57 años, por ahí tiene. Y él me decía que él nunca, escuchen bien, nunca, nunca había visto algo así en el Ecuador. Nunca, dice, nunca he visto, dice, un movimiento así. Entonces yo le explicaba qué es lo que hay detrás de todo esto. Y miren, mis queridos, están pasando cosas que nunca se han visto. Miren solamente, solamente miren Latinoamérica, por favor. Este, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina. Pobre los argentinos. Tienen una presidenta, creo que es. Pero bueno, no hablemos de política. Pobre de los, mis condolencias a los argentinos desde aquí. Bolivia, de igual manera. Chile. O sea, ¿qué pasa con Latinoamérica? De la noche a la mañana todo se fue al cabo. Espera, escúcheme bien. Lo que pasó en Ecuador está bien, pasó. Puede pasar en cualquier país del mundo. Después Bolivia. Después Chile. Argentina. Pero hermanos, cuando pasa una cosa uno puede decir, bueno, son cosas que pasan. No levanta ninguna sospecha. Si pasa dos veces, eso ya no es coincidencia. Podría tal vez caer, bueno, ya. Seamos escépticos. Es coincidencia. Pero cuando ahí pasa un evento tres veces, eso es un patrón. ¿Sí me entienden? Hay algo. Esto cualquier persona que investiga, cualquier detective les va a decir esto. Aquí pasa algo. ¿Ya? O sea, tres veces lo mismo. Eso no tiene sentido. Es como si a vos, en una semana, te escaparas de que te atropellen tres veces. Alguien te quiere matar. Eso es simple. Eso es simple. Cualquiera puede sufrir un percance de un accidente. Hasta dos veces tú puedes decir, bueno, es mala suerte, está bien. Pero si tres veces te intentan atropellar, alguien te quiere matar. Eso es simple. Cualquier policía del mundo, con sus cinco sentidos y impuestos, te va a decir, oye, aquí y allá lo vamos a hacer. A ver, a ver, ¿por qué como tres veces te has escapado de que te atropellen? Aquí hay algo. A ver, muchachos, ven para acá. Háblanos. ¿Qué enemigos tienes? ¿En qué estás metido? ¿Qué? ¿Hay algo? Entonces, acá lo mismo, mis queridos hermanos. Miren, están pasando muchas cosas en el mundo. Esto no es coincidencia, esto no es mentira. Vayan y preguntan a los más ancianos, ¿no? A ver si alguna vez se vio algo así. Nada, señores. Todo lo que está pasando es nuevo y se viene algo gordo, algo grande, en realidad, ¿no? Pero bueno, sigamos, ¿no? Dios va a hacer cumplir. Se están viendo las señales. Y una de las señales más claras que hemos visto en los últimos tiempos es el Papa Francisco hablando en el Congreso de los Estados Unidos, mis queridos hermanos, ¿no? Seguimos. Jehová me habló otra vez. Las promesas, miren, ah, no, perdón. El pueblo, a ver, piensa que estas profecías son para un lejano. No, eso falta muchos años para que se cumpla. Tú siga nomás con tu vida normal. Diles que se cumplirán sin más retrasos. Y verá, aquí yo leí algo en el comentario bíblico dentista que hacía muy interesante. Las promesas y las amenazas de Dios son condicionales. ¿Por qué? Porque cambian las circunstancias. Eso ya lo he explicado, ¿no? Entonces, muchos dicen, no, así falta mucho tiempo. No, sigue estudiando. No, métete nomás en ese empleo. Suena bueno. Sí, pero es para 10 años. No, no pasa nada. Pero no, no, Cristo, no. Tú sigue nomás, vive tu vida como si Cristo no viniera. Sí, Cristo viene pronto, pero vive tu vida como si Cristo no viniera. Es un doble discurso, ¿se han dado cuenta? Sobre todo en nuestra iglesia. Sí, Cristo viene pronto, se lo pasan diciendo sábado, sábado. Pero viven como si Cristo fuera a venir dentro de 100 años. O como si no fuera a venir nunca. Eso es absurdo, mis queridos hermanos. Es como la mujer en cinta. Está con su barrigota ahí. Ya tiene ocho meses. Oye, ¿qué fue? ¿Ya compraste los pañales? ¿Ya compraste ropa? ¿Tienes algún dinero ahorrado? No. Sí, pero el bebé ya viene pronto. Sí, pero no, no tenemos nada. Les voy a hacer una pregunta. Los que me están viendo, los que fueron madres o padres. ¿Cuántos de ustedes no se prepararon para el nacimiento de uno de sus hijos? Los cogieron, se cruzaron de brazos, se relajaron y dijeron, bueno, ¿qué pasa en nueve meses? ¿Hicieron eso? No, lo mínimo que hicieron, lo mínimo que han de haber hecho es al menos ahorrar algo, ¿no? Para el momento del parto, la ropita, será niño, niña, ponte que nazca enfermo. Hay que comprar una cunita. Los pañales, que la ni si qué, que el niño nazca bien. O sea, fue una preparación, pero ni para cuando te casaste, creo que fue tanta la preparación. Entonces, señores, preparémonos. Las señales están ahí. Yo ya les he dicho, miren, yo de manera personal pasé una crisis en mi país. Yo tengo comida almacenada, ¿no? Comida enlatada, así, verduras, granos secos, ¿no? O sea, yo con lo que pasó, señores, miren, yo cuando hubo la primera vez el terremoto, no olvidaré, aprendí muchas cosas de supervivencia en el sentido psicológico, mental y toda la cuestión, y espiritual, obviamente. Bacán. Ahora, con esta crisis que vino, comida. Yo tengo mucha fe en Dios, confío en Dios, sí. Ya, pero de igual manera, también hago mi parte, ¿no? Al fin y al cabo, puede venir alguien, me puede matar y se acabó todo. Son cosas que pueden pasar. Pero al menos yo hago lo que pueda, lo que esté en mis manos, ¿no? Comida, medicamentos, tantas cosas que voy ahí, ropa, tantas cosas que tengo ahí guardadas. Baterías portátiles, por si caso no hay, hay muchas cosas que uno puede hacer, ¿no? Y que no son ni siquiera tan caras, sino que a veces somos tan negligentes, hermanos. Esperamos que nos pase realmente, como me ha pasado a mí, que nos pase la tragedia para recién ponernos las pilas. No debería de ser así, ¿no? Y miren, como les dije, las promesas y las amenazas de Dios son condicionales. Bueno, eso ya hemos hablado, ¿no? Entonces, miren, si a veces las cosas se alargan, es porque Dios tiene una gran misericordia con nosotros, les digo así. Pero a veces nosotros abusamos de eso, seamos sinceros, abusamos de eso, lastimosamente, ¿no? Bueno, vamos al capítulo 13, vamos a seguir avanzando rápidamente. Una vez más, Jehová le habló y le dijo, profetiza contra los que profetizan en Jerusalén. O sea, profetiza contra los falsos profetas. Aunque en hebreo no existe una palabra falsos profetas, se los llama profetas mentirosos mejor, ¿no? Y miren, yo les voy a dejar este cuatro, vamos a decirlo así, o esta nota. Esto lo saqué de la Biblia, ¿verdad? Mundo hispano. El falso profeta y el profeta verdadero es el título. Y nos da aquí cinco puntos para identificar un verdadero profeta de un falso profeta. Que son muy buenos, ¿eh? Son muy buenos. Miren, por ejemplo, una característica. La primera es, hablen el nombre de Dios, ¿no? Obviamente, este, obedece todo lo que Dios le dice. Eso es lo que hace el verdadero profeta. El otro predica lo que Dios quiere y no lo que el pueblo quiere. Interesante. Punto número dos. Punto número tres. Les estoy resumiendo, los puntos son más amplios, ¿no? Vive en coherencia con lo que predica. Y vive, obviamente, nosotros también sabemos, bajo las normas bíblicas. O sea, practica una reforma por salud, tiene una vida santa, etcétera, etcétera, ¿no? Vive con coherencia con lo que predica. Eso nos recuerda de Jeremías. Jeremías, no te cases. ¿Se acuerdan? Jeremías, no tengas familia. Porque eso va a ser un obstáculo para lo que se viene. Y fue así. Aunque se tardó 40 años, pero llegó, ¿no? Punto número cuatro. La motivación de su ministerio no es el provecho personal o las ganancias deshonestas. Sino, ¿qué cosa? Simplemente hace la voluntad divina. Porque hay muchos falsos profetas que se aprovechan. ¿Se acuerdan de Balaam? El dinerito, ¿se acuerdan? Ya. El quinto. Es llamado por Dios. Ahí está. Y se amplían mucho estos puntos. Está muy bueno. Péguenlo en sus Biblias y les dejo esto. Vayan a la descripción de este video. Vayan a Diagramas y ahí van a tener esto. Está muy bueno. Ustedes, aquí hay ciertos espacios. Le pueden incluso hacer notas adicionales agregando ciertas cosas que nuestra iglesia cree. ¿No? Etcétera, etcétera. Está muy bueno, ¿no? Entonces, ahorita es que vamos a tocar falsos profetas y variadores profetas. Les dejo este diagrama. Este cuadro, perdón. Este, ¿qué les va a servir mucho? Miren, aquí hay mucho que decir. Vamos a hacerlo rápido a este video. ¿Qué razón? Ay, se me fue ya la hora. Pero no importa. Miren, este, hay de los que profetizan de sus propios pensamientos. Pues no los aman. A ver. Pues nada han visto. Verán, mis queridos hermanos. Yo de manera personal, yo de manera personal. A veces les he dicho, miren, puede pasar esto, por ejemplo. Yo les he insistido mucho, ¿no? Que en el año 2021 puede pasar algo. Pero yo mismo les he dicho, no ha sido revelación divina. No ha sido que un ángel del cielo me habló. Nada. Ha sido una investigación muy profunda detrás de todo eso. Obviamente que sí, ¿no? Pero yo no tengo, yo sinceramente no tengo la certeza de que Dios me reveló eso. Yo mismo he dicho, puedo estar equivocado. Es muy diferente que yo tenga un sueño y una visión de verdad, ¿no? Que no contradigo obviamente nada del espíritu profesional ni de la palabra de Dios. Para yo afirmarles, tuve un sueño, tuve una visión. Dios me mostró esto. Y creo de todo corazón que Dios nos está dando un mensaje por medio de mí, para ustedes. De qué va a pasar esto en tal fecha o va a pasar esto dentro de muy pronto. Sea como sea. No tengo esa seguridad. Lo que yo me encontré simplemente fue algo increíble, ¿no? Y de manera increíble no soy el único. Tengo el respaldo de, pero bueno, a su tiempo esta persona se revelará. Y yo también seré uno de los primeros en compartir su mensaje. Entonces, miren, yo he dicho, puede que pase en el año 2021. Pero de igual manera afirmo que también puedo estar total y rotundamente equivocado. No me pesa decirlo porque vuelve a decirlo. No ha sido revelación divina. Yo no he sentido que ha sido revelación divina. Tal vez sí lo fue. No lo sé. Pero yo de manera personal no me quedo capacitado para decir que fue una revelación divina. Entonces, miren, el hecho de que Dios no nos dé un mensaje abierto y revelado no significa que no podamos, tal vez, ¿no? Podríamos decirlo, este... ¿Cuál es la palabra? Se me fue. Se me fue. Podamos hacer ciertas especulaciones de manera moderada, eso sí. De ciertas cosas que pueden llegar a pasar. Pero vuelvo y repito, quedan en especulaciones. Pero lastimosamente hoy en la actualidad hay personas que escuchan algo, lo hacen un dogma de fe. Eso no está bien. Yo soy una persona de mente muy abierta. Siempre les he dicho, mente abierta, ¿no? Puede ser que no puede ser, pero siempre y cuando, escúcheme, estas especulaciones tengan base bíblica. Hoy en la actualidad cualquiera dice cualquier cosa, se saca de su imaginación y ahí viene el problema. Muchas personas cogen las profecías y dicen, bueno, aquí parece que aquí habla de los tanques de guerra, aquí parece que habla de los helicópteros, aquí parece que es un meteorito que cae del cielo a la tierra, literalmente. Ya hemos de llegar a Apocalipsis. Y usan la imaginación. En el sentido profético, un texto explica otro texto. Es como, por ejemplo, en las trompetas se habla de una montaña ardiendo, ¿no? Que cae del cielo a la tierra. ¿Qué significa es un meteorito? Vayan a la Biblia y vean qué significa montaña. ¿Por qué está ardiendo? Fuego divino que cae del cielo. Castigos divinos. Hay muchas cosas. Miren, es fácil interpretarlo. Cuando nosotros vamos estudiando el año bíblico, hemos visto tantas claves, tantas pautas, no es para caer en la imaginación. Simplemente es para ver en qué parte de la Biblia aparece una montaña. Vamos a buscar. ¿Qué significa que está ardiendo? Vamos a buscar. ¿Por qué el fuego viene del cielo? ¿Qué significa que el fuego viene del cielo? Es fuego divino. Hay tantas cosas, pero a veces nosotros simplemente queremos usar la imaginación. Nos cuesta a veces decir, oye, me equivoqué. Y ahí es cuando viene mucho fanatismo y, bueno, muchas cosas más, ¿no? En fin, entonces, miren, estos profetas hablaban lo que se les ocurría, podríamos decirlo así, ¿no? Son como chacales buscando carroñas, ¿no? O sea, eran unos aprovechadores, en pocas palabras, ¿no? Eran unos aprovechadores. No han restaurado los muros de Jerusalén para que se mantenga en el día de la ira de Jehová, ¿no? No habían hecho eso. No habían cogido, miren, ¿cuáles son los muros de Jerusalén? ¿Cuáles son los muros de la iglesia adventista? Vamos a hablar de los muros. ¿Cuáles serán esos muros? Vamos, piensen, piensen. ¿Cuáles son los muros que tiene la iglesia adventista? No lo tengo a la mano. No lo tengo a la mano. Las 28 creencias. De manera más práctica, lo que dice la Biblia. Ya no, no crean en las 28 creencias de acá. Lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de la profecía. Esos son los muros que tenemos nosotros. Ahora, no hablemos de la iglesia, no hablemos de nosotros. ¿Nos hemos esforzado por mantener esos muros? ¿Señores? Bueno, en la actualidad, ¿cómo se convierte a la gente a la iglesia? ¿Cómo se mantiene? Se mantiene a los jóvenes dentro de la iglesia. Con boberías, discúlpenme. O como más adelante va a decirlo, con muros de barro. ¿Ya? Con muros de barro. Esto no sirve. Eso se cae. Viene la tormenta. Miren, aquí hay mucho que decir en el capítulo 13. Vamos a seguir. ¿Dónde me quedé? Ya, versículo 5. Tienen visiones falsas y profetizan mentiras. Dicen Jehová los envió, pero es mentira. Y esperan simplemente que se cumpla lo que Dios ha dicho. ¿Tienen visiones falsas? ¿Ahora ustedes creen que puede haber visiones falsas? Verán, mis queridos hermanos, ya se han levantado falsos profetas en nuestro medio. Algunos. Y tiempo atrás yo caí en trampa de uno, de uno de ellos. Y algunos amigos míos de diferentes ministerios que nosotros, en nuestras grandes capacidades, nos dejamos engañar. Gracias a Dios nos dimos cuenta a tiempo. Y ratificamos el error. Yo al menos pedí disculpas públicamente, porque el error fue público. Y cuando uno se equivoca públicamente, uno pide disculpas públicamente. Al fin y al cabo, uno es un ser humano. Si hoy caigo, si alguna vez caí, puedo volver a caer. Y si caí hoy, puedo caer mañana. O sea, estamos en un mundo de jabón. Si no te caes, te resbalas. Entonces, miren, hemos sido engañados. Y es verdad. Y a veces, miren, las visiones de esta persona X que yo escuchaba. Siempre quise compartir una de sus visiones. Algo pasaba y no podía. Y era raro. Dice, ¿por qué no puedo compartir las visiones de esta persona? Siempre vivo. Nunca he sido muy forzado a la voluntad divina o a las circunstancias. Entonces, cuando veo que no se puede, no se puede. Por algo ha de ser. Digo, a mí la vida ya me ha enseñado muchas cosas. De llevar las cosas con calma. Simplemente compartí una predicación de esta persona X. Y fue todo lo que hice. A diferencia de otros que sí compartieron. Que rectificaron. Y bueno, no pasó nada. Entonces, miren, cuando nos dimos cuenta del engaño, me puse yo a... Saqué todos mis libros, me puse a investigar y todo. Y me di cuenta y dije, ¿pero qué hemos hecho? Dije, entre mí. Y me pesó tanto, me pesó tanto. No porque yo fui engañado, embaucado. Eso no importa. Sino que el problema es que si uno cae, cuántos... Lastimosamente, este es el peso, ¿no? De las personas que tienen un ministerio. ¿Cuántos caen con uno? Entonces, eso pesa. Sinceramente, mis queridos hermanos, eso pesa. Uno puede decir, bueno, ya fui yo. No pasa nada. Pero son cientos, a veces hasta miles de personas que uno lo escucha. Y eso es triste, ¿no? Porque esas almas se van a tu cuenta. Entonces, eso a mí me pesó tanto, ¿no? Que yo de manera inmediata cogí y rectifiqué el error y pedí disculpas, ¿no? Y aún así hubieron personas que se declararon enemigas mías, ¿no? Porque sí crían las mentiras de esta persona, ¿no? Entonces, miren, con uno... Si uno, digamos, en un caso hipotético, nosotros tuviéramos una visión. O conociéramos a alguien muy querido, muy amado. Puede ser hasta tu esposo, tu esposa, hasta tus hijos. Los que tengan una visión. Ustedes tienen que hacerle el test de los profetas. Y miren, voy a ampliarme un poquito en esto. Porque, mis queridos hermanos, esto es sumamente importante. En serio les digo, porque esto va a ser una oleada que muy pronto va a venir. Les voy preparando desde ya. Háganle el test de los profetas, por favor. Y aquí hay cinco pautas, ¿ya? Las pueden ampliar, de hecho. Yo creo que puede haber hasta cien, ¿no? Para identificar un verdadero de un falso profeta. ¿Qué podemos ser nosotros mismos? Ahora, si yo tengo una visión divina y veo que esta visión contradice ciertos puntos de la Biblia y del Espíritu de tu profecía. ¿Ustedes creen que fue una visión divina? No lo fue. Yo mismo tengo que decir, no, Nelson, no fue. En la época del enje de White también ya pasó esta historia. Y bueno, es mucha historia, ¿no? Pero vamos a dejarlo simplemente ahí. El hecho de que uno tenga una visión divina no significa que sea divina. El hecho de que uno, en una alabanza, escuche Dios te amo, no lo hace una alabanza. Señores, por favor, mucho cuidado. No es que la iglesia lo confirmó. ¿Y a mí qué? Los que lideran la iglesia son tan mortales como yo. Por Dios. Los fariseos y los sacerdotes de la época de Jesús que se conocían literalmente, escuchen bien, todo el Antiguo Testamento de memoria, literalmente podían recitar el Antiguo Testamento de memoria, se equivocaron y no reconocieron al Mesías. Conociendo el Antiguo Testamento de memoria, se equivocaron. Ahora nosotros que de vez en cuando cogemos la Biblia, qué tan factible es que nos equivoquemos. Mis queridos hermanos, no confiamos en nosotros mismos. No nos dejemos llevar por nuestros sentidos, por la lógica, entre comillas. Nosotros lo único que podemos hacernos llevar es por esto. Y si la Biblia dice que 2 más 2 es 4 y todo el mundo dice que 2 más 2 es 5, lo siento, la Biblia dice que 2 más 2 es 4 y punto. Y se acabó. Sí, pero todo el mundo dice que 2 más 2 es 5. No me interesa. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Sigamos. Ya, miren, al mismo tiempo, esto es algo interesante. Al mismo tiempo, al no tratar de restaurar estos muros, mis queridos hermanos, al no tratar de reparar estas brechas, ¿no? Estoy hablando en el sentido simbólico-profético. Estos personas eran traidores, sí, traidores. Porque, miren, si yo exalto una idea humana por encima de la palabra de Dios, ¿qué estoy haciendo? Les voy a poner un ejemplo bien claro. Nosotros tenemos colegios y universidades adventistas, ¿no? Ahora, estos colegios y universidades adventistas, está bien. Es una muy buena idea, de hecho, tener estas instituciones, ¿no? Pero, miren, cuando en estas instituciones se comienzan a preparar a los jóvenes para este mundo y no para el cielo, se está traicionando el ideal bíblico. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero, a pesar de todo, que en estas instituciones se los prepare, no solamente para tener una vida profesional, sino también para que puedan ellos tener conocimientos de métodos naturales para tratar ciertas enfermedades de agricultura, para poder subsistir con sus propias manos, etc., etc. Prepararlos para lo que algún día se va a venir al mundo, sería perfecto. Pero no se hace, lastimosamente no se hace. Se ejercen carreras del mundo para prepararlos para el mundo. Y esos muchachos, estos jóvenes, cuando ya llegan al mundo, se caen en el mundo y ya hasta ahí llegaron. Y se acabó. Nunca hubo el sentido espiritual. Se traicionan los ideales. ¿Sí me entienden? Se pone el mundo por encima de Dios. Se hace, de cierta manera se está haciendo. Se traicionan los ideales. Y de igual manera, cuando cogemos un programa instituido por la iglesia o por los pastores o por lo que sea, métodos de hombres por encima del método de Cristo, señores, es lo mismo. Se traiciona la palabra de Dios, ¿no? Es lo que hacían estos falsos profetas, ¿no? Bueno, tienen visiones falsas y profetizan mentiras, dicen Jehová los... Bueno, esto ya le... Ah, esperan que se cumplan. Ahora, encima de que ellos profetizan, esperan que se cumplan para que se confirmen sus palabras mentirosas. Cosas que pueden llegar a suceder, en realidad. Pueden pasar las mentiras que ellos dijeron. Pero acuérdense que un verdadero profeta no falla ni una. A diferencia de los falsos, que pueden fallar en una pero acertar en nueve. Ahí pasa algo. Si me entienden, con Dios es todo o nada, ¿no? ¿Acaso no es mentira lo que dicen? Pues yo no les he hablado. Por sus mentiras, Jehová dice, aquí estoy contra vosotros, profetas falsos. Se ganaron a Dios de enemigo. Levantaré mi mano contra ustedes. Serán borrados de mi congregación. Los desapareceré, ¿no? Y miren, lastimosamente en la actualidad se exalta a veces a estos profetas falsos. Y a los que dicen verdad, mejor los borran de la iglesia, ¿no? Pero miren, acuérdense que hay la iglesia de Dios visible y la iglesia de Dios invisible. Y nosotros procuremos ser siempre parte del invisible, ¿no? Que es lo importante, de hecho. Seguimos, versículos 10 al 16. Dice cosas muy importantes, miren. Dice, ellos engañan a mi pueblo, ¿no? Diciendo que todo está bien. Cuando no es así, pues construyen un muro débil, un muro de barro, ¿no? De hermosa fachada. Algunas veces ustedes han visto artesanías de barro. Yo he visto. En nuestras especies latinas hay muchos de esos. Son hermosos. Pero, ¿qué pasa si se te cae? Hasta ahí llegó la artesanía. Hasta ahí llegó la escultura, ¿no? Se hace pedazos, ¿no? Entonces, miren. ¿Qué dicen estos profetas falsos? No, paz, paz. No pasa nada, hermano. No vivan un tiempo de angustia previo, hermano. Dios quiere que vivamos la vida. Dios quiere que nuestros hijos sean profesionales. Dios quiere que... Y ni hablemos del mundo evangélico, que eso es un desastre. Si hablamos del evangelio de la prosperidad y muchas cosas más, ¿no? Paz, paz, paz. Yo no he hablado de paz. Yo he dicho que traigo espada y hambre a este mundo y que nos debemos de preparar para eso. Es lo que dice Dios. Pero los falsos profetas dicen, no pasa nada. Mis queridos hermanos, hermanos, son fanáticos, son locos. No vivamos nosotros en angustia. Los hijos de Dios son alegres, son felices. Bueno, cuando venga la desgracia, digo yo, que tan felices van a estar. Los profetas... A ver, perdón. Diles que vendrá una lluvia torrencial que derribará su muro. Su muro de barro. Señores, yo no sé cuánto ustedes alguna vez han visto las noticias, ¿no? O las tragedias que a veces pasan cuando hay ciertas lluvias fuertes. Barren ciudades a veces enteras. Estos catástrofes. Ahora, ¿qué hará con un murito de barro, no? Miren, los profetas deberían... Escuchen, los verdaderos profetas deberían despertar la conciencia del impío. ¿Para qué? Busquen a Dios y no hablarles de paz. Es que la iglesia se asusta. Es que hay visitas en la iglesia. Es que esas cosas dan miedo. ¿Por qué no hablas mejor del amor de Cristo y de que Cristo puede perdonar nuestros pecados y el mensaje de salvación? Mis queridos hermanos, si viene la crisis de los siglos. Literal. Y miren, en mi país, en 12 días de protestas no había que comer. Literal. Y eso ni hablé. Yo, gracias a Dios, estoy cerca del campo. Yo, más que sea un verde o una yuca, me la conseguía donde sea. Así, disculpen lo que voy a decir. No es que lo vaya a hacer. Así, más que sea, me meta a robar al terreno de mi vecino. Consigo comida. Estoy hablando de un caso hipotético. En la ciudad, ¿a quién le robas? En la ciudad, ¿dónde consigues una mata de verdes? ¿Dónde encuentras una mata de yucas? Tú dime. ¿Dónde? No consigues. Yo, aquí en el campo, más que sea, por último, yo soy vegetariano. Me voy a pescar al robo y saco un pescado y me lo como. O sea, hay maneras de subsistir aquí, al menos donde estoy yo, pero en la ciudad. Señores, viene un tiempo de angustia increíble. Esa es la realidad. O sea, el que quiera hacerse aquí el desatendido, el, como decimos en el país, el que quiera hacerse el loco, ¿no? Que lo haga. Pero esto va a pasar porque va a pasar. Lo sepas o no lo sepas, te guste o no te guste, va a pasar. Eso es todo. Que no quieras vivir la realidad es muy diferente. Eso es triste, de hecho, ¿no? Porque estás viviendo una mentira y esa mentira tarde o temprano se derrumba y tú caes junto con ella. Y caes bien. Ya saben, entre más alto, más dura la caída, ¿no? Cuando caiga el muro, se preguntarán, ¿qué pasó con la hermosura del muro y su fachada? ¿Qué pasó? No pasó nada. El muro caerá y ustedes desaparecerán entre los escombros. Ahí está. Ahí está. Y si hablamos en primeros escritos, ¿no? De lo que le va a pasar finalmente a estos falsos pastores que procuraron paz, dice que las multitudes se van a ir en contra de ellos porque se darán cuenta que siempre fueron engañados por estos falsos pastores, ¿no? Bueno, cuando derrame mi ira en la pared, se preguntarán, ¿dónde quedó el muro y los que lo hicieron? Desaparecerán. Los profetas profetizan paz cuando Jehová no ha hablado de paz. Mis queridos hermanos, vuelvo a insistir. El sermón de cada sábado o al menos el preludio de cada sábado en nuestras iglesias debería decir, hermanos, ¿cuántos de nosotros ya estamos preparándonos para ir a vivir al campo? Todo sermón tendría que comenzar así. Mis queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros seguimos en la lucha para vencer nuestros pecados? El tiempo se acaba, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, ¿cuántos vieron las noticias de hoy? Y no es que hay visitas, la gente se asusta. Qué pena. En serio les digo, qué pena. Miren, yo de manera personal no me puedo quedar callado. Si Dios me puso en esta plataforma de ser por algo, ¿no? Y mis queridos hermanos, lo que tenga que pasar, pasará. Miren, el último video que compartí en mi página de Facebook, también lo compartí por WhatsApp, habla de, en China se está poniendo ya el dinero digital. En China es el laboratorio del nuevo orden mundial. Ese video en mi página de Facebook, creo que ya va casi, se va acercando a las 5.000 veces que se ha compartido, ¿no? Es increíble, ¿no? Yo veo, miren, escúchame, en este video que, que he compartido otros videos que no han llegado ni a las 1.000, ni a las 100 veces compartido. Pero este video, de manera específica, que habla de lo que realmente está sucediendo, que es una realidad, se ha compartido cerca de 5.000. Y tengo otro video que se compartió como 6.000 veces, que habla también del dinero electrónico en Estados Unidos, ¿no? Y, miren, estos videos no lo hacen cristianos, no lo hice yo, lo hace gente secular del mundo, secular. Gente que ni siquiera es cristiana, creo que es hasta atea, lo hace. Y están más avispados que nosotros los mal llamados cristianos. Miren, estos videos se han compartido tantas veces. Yo veo que la gente tiene interés en esos temas, en verdad. Y esos videos nunca los modifico. Incluso queda el nombre del video, el canal de YouTube donde se sube el video. No tengo por qué robar de los derechos, doctor, a nadie. Simplemente lo que hago es ponerle un título y compartirlo, ¿no? Y que las personas vayan y se suscriban a los canales de estas personas. Pero, bueno, obviamente, como no todo es un contenido espiritual, hay ciertas cositas que por ahí pueden diferir con nuestras creencias. Pero, bueno, eso es cosa de la madurez de cada persona que sepa discernir, ¿no? Pero, miren, mis queridos hermanos, la gente quiere saber la verdad, ¿no? Quiere saber de verdad. Y, miren, estos videos se comparten tanto. Y mi página de Facebook no es tan grande. Tiene alrededor de 48.000 seguidores. No es tal vez una página con un millón de seguidores o con 100.000, ¿no? Ya, pero la gente quiere saber la verdad. Y ahí está, mis queridos hermanos, ¿no? Es lo que está pasando. Y hay gente que sí, sí quiere en realidad saber. Pero disculpen, a veces nuestros líderes nos tratan como si fuéramos niños, niños pequeños, por no decir otra palabra. Mis queridos hermanos, hay tantas cosas que hacer, tantas cosas que decir. Pero, lastimosamente, a veces nos hablan de paz y nosotros no queremos creer esa historia, ese cuento. Sigamos en las citas. Sigamos en el pasaje bíblico. Versículos 17 al 23 dice... Nos dice así, perdón. Ahora profetiza contra las profetizas falsas. Miren, habían tanto profetas falsos como profetizas falsas. Hombres y mujeres. Hay de las que se valen de hechicerías y sartilegios, o amuletos también puede traducirse mejor, para atrapar a la gente. Ellos creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvar su pellejo, ¿no? Y bueno, esto nos recuerda mucho a las brujas y curanderas o curanderos que hay hoy en la actualidad, ¿no? Bueno, ni hablemos de eso. Entonces, nosotros los latinos conocemos eso mejor que nadie. Me deshonran por migajas ante mi pueblo, diciendo mentiras, ¿no? Y bueno, este pasaje bíblico aquí ahora, bueno, textualmente dice así. Habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan. O sea, aquí posiblemente habla, ¿no? Acuérdense que a los profetas, eso lo vimos en una historia de los reyes, no me acuerdo de cuál, en la cual se fue a consultar a un profeta y se le llevó un alimento muy humilde, ¿no? Entonces, estas falsas profetizas estaban ocupando el lugar de profetas y estaban recibiendo ofrendas, ¿no? Para profetizar, ¿no? Y bueno, decían cualquier cosa con tal de que la gente les dé de comer. Entonces, se vendía, por así decirlo, ¿no? Hoy en la actualidad, escúcheme bien, hoy en la actualidad, ¿cuántos disidentes dicen tantas mentiras y hablan tan horrible de la iglesia adventista por recibir ayudas económicas? Mirá, mis queridos hermanos, la verdad es la verdad. Y uno, primero que nada, tiene que confiar en Dios, una que nada. Y otro, decir la verdad sobre todas las cosas. Y yo mismo me he visto en complicaciones a veces por personas que quieren que yo predique algo que no es la verdad y la siento mucho. Me pueden quitar el apoyo, me pueden difamar, hacer lo que sea. Yo, de manera personal, no tengo un compromiso con ustedes. Yo tengo un compromiso con Dios sobre todas las cosas y después con ustedes, ¿no? Entonces, miren, uno no puede hacer eso por buscar el bien propio, ¿no? Porque al fin y al cabo eso no tiene nada de bueno y al fin y al cabo, ¿dónde está el temor a Dios, no? Pero bueno, por eso este... A ver. Ya, por esto salvaré a las personas que ustedes cazan. Bueno, a pesar de todo, miren, Dios... Es que es tan feo aquí. Dios no deja, ¿no? No deja. Porque hay personas que caen en el engaño. Otros que se dejan engañar. Son dos clases diferentes, ¿no? Libraré a mi pueblo y no serán más presa de ustedes. Pues entre... A ver. Pues entristecieron al bueno y aseguraron al malo. O sea, dijeron mentiras, ¿no? Por su propia conveniencia. Por eso no profetizarán más. Sabrán que yo soy Jehová, ¿no? Y bueno, una vez más esa advertencia de que sabrán que yo soy Jehová, ¿no? Y bueno, esto, con respeto a los falsos profetas, a los verdaderos profetas, se ha dilatado bastante el capítulo 13, pero ha sido muy bueno el estudio, la verdad. Muy bueno, muy interesante. Vamos al capítulo 14 para terminar. Aquí no hay mucho que decir. Y dice así, vinieron los ancianos de Israel y se sentaron conmigo. Una vez más, los ancianos de Israel visitan a Ezequiel para pedirle consejo, para irle a ver, para esperar que tenga una visión divina. No lo sabemos. Para corroborar que realmente él era profeta de Dios. ¿Quién sabe? Pero ahí estaba, ¿no? Jehová me habló una vez más en remisión. Y dice así, me dijo, Estas personas tienen un altar en su corazón para sus ídolos. ¿Cómo permitiré que me consulten? Y bueno, no creo que se está refiriendo a los ancianos. Posiblemente se está refiriendo a todas estas personas del pueblo de Israel que estaban participando en la idolatría, ¿no? Entonces tenía a Satanás textualmente, literalmente, perdón, en el corazón y consultaban a Dios. Qué acto tan grande de hipocresía, ¿no? Literal. Entonces, ¿ustedes creen que yo les voy a hablar si ustedes me son infieles? Nada que ver, ¿no? Digo yo, Jehová, que cualquier idólatra que me venga a consultar le responderé conforme a sus maldades, ¿no? Le iba a dar una cuchara de su propia medicina, mejor dicho. O sea, en vez de darle un buen mensaje, le iba a dar un mal mensaje. Un mensaje realmente de castigo, podríamos decirlo, ¿no? A fin de atrapar a los que se han alejado de mí por sus idolatrías. O sea, miren, siempre, vuelvo y repito, la represión divina tiene un propósito. No es un propósito colérico, sino de restauración. Siempre ha sido así, ¿no? Y esa es la idea también que se expresa aquí. Día a Israel, así dice Jehová, apártense del mal, volveos de sus pecados, ¿no? Bueno, abandonen el mal, ¿no? Abandonen los pecados. Yo, Jehová, seré quien responda a todos los idólatras que vengan a consultar a los profetas. Me enfrentaré a ellos o a él y lo extriparé de mi pueblo, tanto al falso profeta como al que lo consulta, ¿no? Pero si el profeta se deja influenciar por el que le va a consultar, será porque yo lo he permitido para hacer caer mi mano sobre él y reerle de mi pueblo, ¿no? El profeta y el que consulta serán castigados de igual manera para que no se desvíen más de mí, para que me sean por pueblo y yo por Dios, ¿no? Entonces, miren, aquí habla incluso de un castigo, ¿no? Primero que nada, Dios no engaña a nadie, ¿no? Pero somos nosotros a veces los que nos queremos engañar a nosotros mismos y buscamos ser engañados, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos, mis queridos hermanos? Nosotros ya sabemos, miren, nosotros ya sabemos la verdad. Y el que quiera vivirla y ponerla en práctica, bacán. Y el que no, no, ah, no, es que la ciencia dice, no, es que parece que no es así. Es cosa de cada quien, mis queridos hermanos, ¿no? Es cosa de cada quien. Simplemente es buscar su propia mala zona. Esto es causa y efecto. Eso es todo, ¿no? Jehová me habló otra vez. Si un país peca contra mí y me es infiel, le quitaré el pan y mataré a hombres y bestias, ¿no? Y bueno, fue lo que le pasó a Judá. Y miren este pasaje bíblico que es muy famoso. Ezequiel capítulo 14, sí, Ezequiel 14, 14. Dice textualmente así, aunque estuviesen en medio de ella, estos tres varones, Noé, Daniel y Job, solo ellos por su justicia librarían sus propias vidas, dice el Señor. Primero que nada, hablemos de Noé. Noé. Bueno, todos ellos tuvieron fe, primero que nada, ¿no? Pero Noé, la obediencia, 120 años predicando, 120 años haciendo la obra de Dios, ¿no? Se salvó. Y bueno, gracias a él también se salvó a su familia. Daniel. Aunque Daniel y Sequiel eran a contemporáneos, parece ser que Daniel ya su... su fidelidad, ya lo había hecho, podemos decir por solo una palabra famosa, ¿no? Y Job, ¿no? Job, acuérdense de Job, aunque él me matare, no dejaré de confiar en él, o no dejaré de esperar en él. Eso dijo Job. Daniel, la fidelidad en la reforma por salud, sobre todo eso y bueno, muchas cosas más. Noé, esa obediencia absoluta, ¿no? Esa fe de creer en algo imposible, en un mundo que, bueno, estaba perdido. O sea, fueron hombres que destacaron por sobre todas las cosas en su fe y en su todo, ¿no? Si estos tres estuvieran aún hoy, vamos a llevar esto a nuestro contexto, solo ellos tres se salvarían, mis queridos hermanos. Yo creo que ninguno de los que estamos viendo este video o del que está hablando, creo que se salvaría, ¿no? Solo por su propia justicia. Si, miren, si la salvación fuera por obras, solamente estos tres, por todos sus hechos, se salvarían. Sabemos que la salvación es por gracias, gracias a Dios. Si no, yo creo que no se salvaría absolutamente nadie, ¿no? Mandaré bestias feroces que desolarán la tierra, ¿no? Pero si estos tres, Danoé, Daniel y Jod, estarían allí, les aseguro que ni sus hijos se librarían, sino solamente ellos tres, ¿no? Lo mismo pasaría si les enviara la espada, solo se salvarían estos tres. Y si enviara la peste, solo se librarían estos tres por su santidad o por su justicia. Ahora, miren, por lo cual así dice el Señor, ¿cuánto más si yo enviara contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, bestias y pestilencia, ¿no? Para contra hombres y bestias. Simplemente desastre total. Y miren, imagínense en el mundo, en el mundo final le llegan siete plagas. Aquí se habla de cuatro, pero en el mundo final le llegan siete. Bueno, mis queridos hermanos, ya hemos de llegar a esos capítulos, ¿no? Sin embargo, quedará un remanente, ¿no? Veréis el camino de ellos y seréis consolados con eso, ¿no? Su conducta será testiga y evidencia que no, sin razón, hice todo esto, ¿no? O sea, los que queden de toda esta destrucción, ¿no? Este remanente, este pequeño remanente, iba a quedar como evidencia, ¿no? De que valió la pena. Esto es como cuando se busca oro. No sé cuántos de ustedes saben cómo es el proceso del oro. El oro se lo saca tranquilamente de una roca grande, ¿no? Y de esta roca grande se saca a veces un poquito, unos cuantos gramos, ¿no? Y se saca tanta maleza, ¿no? Por unos cuantos gramos de oro, ¿no? De una roca ahí. Ahora, yo, y cuando, una vez que tú ya vendes el oro y tienes la recompensa, la pregunta es, ¿valió la pena? ¿Valió la pena tanto el trabajo para poder tener este oro? Claro que sí. Lo mismo, todos estos castigos, toda esta desgracia, todo este padecimiento que iba a pasar, este, Jerusalén, Judá, ¿iba a valer la pena? Claro que sí, iba a valer la pena porque iban a salir de ahí unos pocos. Sobre todo aquí habla de los hijos, de los que iban a sobrevivir, ¿no? Que iban a seguir sus caminos, de los caminos de Dios, etcétera, etcétera. ¿Valía o no valía la pena? Claro que valía la pena, ¿no? Mis queridos hermanos, aquí terminamos el 14 de septiembre. Muy importante, no se olviden de este, está muy bueno este cuadrito, me gustó, la verdad. Tiene puntos muy importantes, les podemos añadir más si creamos. Del otro lado también, que es en blanco, pueden agregar muchas cosas más. Y pégalo, como les he mostrado, todas las cositas que hemos pegado a lo largo del año bíblico en la Biblia, ¿no? Y creo que ya hace tiempo es que no compartía diagramas ni mapas. Es que los otros libros, como fueron repetitivos, realmente no había mucho contenido. Pero ahora ya se viene mucho, ya llegamos a Daniel, ahí les voy a compartir muchas cosas, muchas cosas. Daniel va a quedar increíble, se lo aseguro. Su Biblia va a quedar increíble después del año bíblico, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto. Para todas las personas que me quieran agregar a WhatsApp, recibir los enlaces del año bíblico, los enlaces del año bíblico. Pregúntense con esas correcciones, cualquier cosita que van a llegar por ahí. Si quieren pertenecer a un grupo de estudio del año bíblico, avísenme para agregarles, para que compartan, para que lean los comentarios de otros hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchas, muchas gracias a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecias Bíblicas, que ya que gracias a ustedes se puede seguir con el año bíblico. De igual manera, les dejo en la descripción de este video un enlace para Paypal, para las personas que me quieran colaborar por ese medio. Y de igual manera, no se olviden de ir a Diagramas para que se descarguen todo el material que se ha compartido a lo largo del año bíblico, que es muchísimo en realidad, ¿no? Y espero que también los peguen en sus vidas, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más, que Dios nos bendiga a nosotros, nos ayuda a seguir adelante. Y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.